Hola Esteban, ¿qué tal amigos de Imagen Radio? Se escucha muy a menudo decir que los jóvenes ya no quieren tener hijos porque el mundo está tan mal que ¿para qué tienen niños? Antes de analizar esta declaración cada vez más en aumento de millennials y centenials, me gustaría hablar de la desesperanza que podría ser una de las razones por las que deducen lo anterior. La desesperanza es el sentimiento de no encontrar alternativas de solución ante una determinada situación o de no tener expectativas de futuro y que frecuentemente se acompaña de la ausencia de un sentimiento de trascendencia. Dicho de otro modo, la desesperanza es una sensación que nos provocan los pensamientos del tipo no hay nada que yo pueda hacer, ¿para qué intentarlo si sé que no saldrá bien? Esto es por mi culpa, seguro que algo estoy haciendo mal. El claro dumerismo, el fatalismo. La teoría de la desesperanza de la depresión asume que las personas con estilos inferenciales negativos tienen mayor riesgo de desarrollar síntomas depresivos. ¿Y de qué depende la depresión? Evidentemente, repito, es multifactorial, pero vamos a ver los datos de los países pertenecientes a la OCDE. Resulta que el país perteneciente a este organismo internacional que más antidepresivos consume es Islandia, en segundo lugar Australia y en tercero Portugal. Ahora vamos a hablar sobre la fertilidad. Islandia tiene una tanza de fertilidad de 1.7 hijos por mujer. Australia 1.5 y Portugal 1.4. Es decir, que no tienen la cantidad de hijos que por lo menos mantengan a la población estable, sino que se están despoblando en esos países como en muchos otros de Europa. La desesperanza que hay de no encontrar soluciones a los problemas que nos bombardea el mundo lleva a una depresión que, aunque multifactorial, es el fatalismo que bombardea a la sociedad de manera constante. Los jóvenes, nacidos en los noventas, han vivido una idea de constante crisis económica. Prefieren seguir estudiando porque no se sienten capaces de trabajar. Angustia al paso del tiempo, expectativas falsas del futuro que generan las redes sociales y, aunado a esto, un decremento de la religiosidad. Falta de T. La población de España, para que se den una idea, se ha declarado atea en un 25%. Un cuarto de la población del país evangelizador no cree en ningún ser superior, en donde tienen una triste tasa de fertilidad de 1.2 hijos por mujer, siendo el noveno país de 30 países perteneciente a la OCDE, con más consumidores de antidepresivos. Entonces, uno de los factores que me lleva a pensar, ¿Por qué la juventud dice que no quiere tener hijos, que la plaga somos los humanos? Es que no tienen esperanza en el futuro más que en lo inmediato y material que se desvanece en instantes. No creen en Dios y no tienen un sentido trascendental a su vida. Es decir, ¿para qué compartir sus descendientes a un mundo que está fatal? Los padres de familia tenemos una responsabilidad enorme para mostrar que el mundo sí vale la pena y que la vida de fe es una vitamina que nos lleva a encontrar un sentido en la trascendencia. Debemos ser menos sobreprotectores y a la vez dar más autosuficiencia a los hijos cuando son pequeños, pero especialmente ser ejemplo de esperanza y nosotros mismos dejar de ser doomers, porque el fatalismo es fatal para la humanidad. Esteban, amigos de Imagen Radio, nos escuchamos pronto para no quedarnos atrás y ver hacia adelante.